¿Entonces está bien? ¿No va a tener secuelas? Todo indica que se va a recuperar completamente. Qué bien. ¿Puedo pasar a verla? Cuando salga la enfermera puede pasar. Vale, gracias. Hola. ¿Qué ves aquí? Pues qué voy a hacer, vengo a ver a Jana. ¿Y cómo sabes que Jana está aquí? Me enteré en la parra. Déjate de suspicacias, anda. Me han dicho abajo que esta es la habitación, es así, ¿no? Ha sido blado, ¿verdad? Me enteré por las noticias de que la había escogido. Me imaginé que vendría por ella. ¿Hana te ha hablado de Vladucan? Mucho. Jana y yo fuimos novias, tú se lo sabes, ¿no? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. También me acuerdo que acabasteis fatal. Pues sí, como el rosario de la aurora, pero vamos. Lo que quieres es meter el dedo en la llaga. No, no quiero meter el dedo en la llaga. Lo que pasa es que me parece raro que te presentes en mitad de la noche en el hospital preguntando por Jana cuando hasta ayer no te importaba nada. ¿Raro? Pues yo lo veo de lo más normal. Lo hago con todos mis ex, ¿eh? Si se ponen malos o si sé que están en el hospital, pues voy a verles. Empatía, lo llamo, no sé si tú eres practicante. Sí, 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 yo soy practicante. Lo que pasa es que practico con la gente que se lo merece, no con gente como tú. Gente como yo. Cuando dices gente como yo, no me estarás llamando delincuente otra vez, ¿verdad? Lo has dicho tú, ¿eh? Lo digo por si estás grabando, para que luego, por si quieres denunciarme por no sé qué, está ahí, ¿eh? Sí sabes por qué te denuncié. Y yo también. Por eso viniste a pedirme perdón. Déjame en paz. Vamos a ver que vengo en son de paz. Si cuando vosotras no estabais juntas, ella hubiese tenido un accidente o algo, tú te hubieses preocupado, ¿verdad? Que me dejes en paz. A ver, ya sé que no pinto aquí mucho. No, no mucho. ¿Y menos en esa habitación? Pues no, no, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, no sé, tiene un mínimo de sensibilidad, dime por lo menos que está bien. Está bien. Se acaba de despertar, ha pasado un rato inconsciente, por un golpe que se dio en la cabeza. Pero está bien, le han hecho pruebas y no tiene secuelas. Pues me alegro. Mucho. Oye, aunque sean cinco minutos, ¿podría pasar? No, porque se acaba de despertar, te he dicho. Está la enfermera, además. Mejor mañana. Ya, claro, sí. Vuelvo mañana, entonces. ¿Le podrías decir que he venido? Sí, claro. Gracias. Buenas noches. Dime, Néstor. Sí, 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 se acaba de despertar. Pues no lo sé, porque está la enfermera adentro y aún no puedo pasar, dime. ¿Vienes? Vale, ¿y cuál es el plan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!